El tema central será la urgencia bariátrica, es decir, la urgencia del paciente operado hace días o hace semanas o meses de una intervención bariátrica y acude con un problema urgente a otro hospital, es decir, el reconocer la idiosincrasia y la presentación de este tipo de pacientes para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz porque será la que proporcione el mejor resultado. Entonces el reto está en aprender a reconocer ese tipo de complicaciones que tienen un comportamiento diferente y no son similares al resto de la población.